Ok, esto es toma número 8 de Gracias, y bueno, empezamos. Ok, no quiero dar muchos detalles, solo quiero expresar lo que siento, algo de lo que siento, desahogarme tal vez, y bueno. Ya no somos unos niños, yo. Ok, ok, esto es Lion Records. Pero debemos cuidarnos mutuamente, ¿no? Es algo común. Gracias a esa persona con unos ojitos lindos, con su voz tan suave, mi mente causó sismos. Siempre que vuelvo, todo lo complico, quise mejorar y no vi que yo ya era rico a tu lado. Soñaba con comer helado, ver un atardecer y el mar a su lado. Ese único beso fue el mejor regalo, dime una vez si vuelvo o estoy a terminado. Sé que fue mi culpa, tal vez no vuelva nunca. Y de que esté bien, ella siempre se preocupa. Yo le causo daño, me arrepiento y ahora toca. Y ahora que toca, pasar noches enteras, velando nuestro amor. Neta que con ella yo conocí el amor. Dime dónde está, tal vez se marche tú. Solo escucho tus audios, pues extraño tu voz. Pues extraño tu voz. Y como dije, no quiero dar muchos detalles ni nombres. Solo quiero expresar todo lo que siento, desahogarme. Y con lo que canto, espero que lo disfrutes y... Hice algo como, mi vida fue más bonita cuando llego ella. Cometí un error y me ahogó en botellas. Volvimos a hablar y gracias a ella doy lo mejor de mí por mi familia. También por aquella promesa que un día hice. Tal vez unas no cumplan. El tiempo lo dice, él no va a dejarte nunca. Vuelvo juntos felices en mi primer concierto. Tus canciones y algunas tristes. Me la paso pensando a las seis de la mañana. Una noche llorando, imaginando tu mirada. Me la paso viajando, un cuento de hadas. Donde si estamos juntos y nunca pasó nada. Y el error que yo cometí, que tarde aprendí. Y ahora en tu voz y en tu mirada me perdí. Dime qué enojo así, que tú ves un sueño. Te despertaré y que te veré de nuevo. Que despertaré y que te veré de nuevo. Y esto es fantástico. Es Lion Records y ya la sabes. Y muchas gracias, en serio. Te lo agradezco con todo el corazón. Y esto es fantástico. Te lo agradezco con todo el corazón. 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 Gracias.